Así será, habrán dicho varios, que viendo poco ojean muy bien. Pa' cuando puedan, ya no estaré. Sin dudar, cerrá la boca antes que cuente diez. Me salpico como quiero. Solo un hombre mi hombre es. Si lo encontrás, no te asustes. Es un monstruo, lo sé bien. Todo amor se desfigura así en las luces con que ves. Es solo un hombre. Un hombre y una mujer. No, 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 no.